En otro orden, el juez de instrucción del Distrito Judicial de Dacabón, César Darío Núñez, envió a juicio de fondo al capitán de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Eduard Trejo, y a otros dos agentes acusados de la muerte del joven Wilkin de Dios Taveras, ocurrida durante una persecución en febrero de este año. Los otros implicados son los agentes Samuel Cabreja y Daoris de Los Ángeles Ruiz, quienes integraban la patrulla cuando ocurrió el hecho de sangre. Tras conocer la decisión del juez, se originaron varios incidentes en el patio de justicia que incluyó un enfrentamiento a Torón Paz. Hemos logrado el envío a juicio de estas tres personas que están inculpadas de haber ultimado a Wilkin y todos los elementos probatorios. Están por asesinos. ¿Cómo se siente con la decisión del juez? Me siento muy satisfecha, porque en verdad ese juez fue muy astuto y muy inteligente en mandarlo a juicio de fondo. Ese es un asesino que ni siquiera se arrepentió de haberme matado a mi hijo. Según informaciones, Wilkin Taveras, de 38 años, murió a causa de la herida de bala que le ocasionó al capitán Trejo, momento en el que el hoyo exiso se desplazaba por el trayecto carretero de Acabón-Los Mich.